Y estamos en el estudio con el realizador de estos documentales, Chile se moviliza, Cote Correa, acá en el estudio. No soy periodista. Sí, sí, nos dijo de inmediato, soy realizador. Con co-director con Carolina Trejo, que sí es periodista. Y además un gran comunicador. Muchas gracias. Iván Fuentes también. Exactamente. ¿Cómo estás, Iván? Que aparece, por supuesto, en uno de estos documentales. Hola, Iván. Hola, ¿cómo están ustedes? Dirigente y, por supuesto, candidato al Parlamento. Bueno, Cote, cuéntanos un poquito de qué se trata este Chile se moviliza. Sí, mira, bueno, este es un programa financiado por el Consejo Nacional de Televisión, que es muy importante, hay que recalcarlo, porque en rigor permite generar contenidos y financiar contenidos que a veces es muy difícil financiar o que los canales no quieren financiar y en canales más chicos también es difícil de financiar. Por lo tanto, hay que hacer esa primera expresión. Y lo segundo es una serie documental donde vamos a contar en ocho capítulos distintas organizaciones, porque fundamentalmente ese es el foco de esto, distintas organizaciones de Chile, algunas grandes, algunos de pueblos pequeños, donde ellos nos narran a modo de crónica, a modo de historia local también, a modo de memoria local también, cada una de sus experiencias, cómo se trabajaron en red, cómo se organizaron, a qué cosas tuvieron que enfrentarse, cómo los trató el Estado o la empresa privada, que generalmente son las contrapartes en este tipo de circunstancias. Y bueno, después de casi tres años de trabajo, estamos llegando a puerto y muy emocionados también, por eso trajimos a Iván, que es uno de los protagonistas del capítulo de estreno, de este domingo a las diez y media, importante aclararlo porque en la nota salía a las veintidós. La pregunta es si a veintidós, treinta. Es, muy bien. Es que ando siendo un teojo. Entonces, nada, estamos muy contentos y es un trabajo muy bonito que se sostiene fundamentalmente en términos audiovisuales, en el material que nos han entregado las distintas organizaciones. Por tanto, tiene una mirada muy, pero muy interesante, que difiere en ocasiones de la mirada de los noticiarios que, en rigor, por la tremenda pauta de prensa que tienen que cubrir en una hora, dedican dos minutos, tres minutos, máximo cuatro, a cada una de estas circunstancias. En este caso, hay profundidad audiovisual entregada por las mismas organizaciones con material inédito, de verdad, para nosotros, para la red. Esto va a ser un real privilegio porque vamos a poder encontrar archivos que solo había sido traspasado a nivel de comunidades locales y que esta vez va a ser conocido por todo el país. Sí, además, en un momento tan particular, no venimos de esta historia de movilizaciones. Iván, ¿cómo llevar un registro y cómo hacer una relectura, a lo mejor, de lo que estaba pasando a propósito de la movilización de Aysén para un registro como el que nos cuenta Cote Correa? Bueno, el trabajo que ha hecho Cote con su gente, con el equipo, la oportunidad que tiene, a ver, es una oportunidad para Chile, el poder conocer más a fondo. Normalmente se conocen las caras de los buceros, de la gente que está en la calle, de los que están liderando, y en esta oportunidad, bueno, van a poder la gente de Chile conocer los distintos ámbitos de las movilizaciones, no solo de la Aysén, sino que de la de Freirina, sino que otras movilizaciones, y además conocer gente que no aparecía en la prensa, sino que el testimonio real, directo, de una señora humilde allí que de verdad tenía muchos sentimientos con la Patagonia y era ese el sentimiento que transmitíamos nosotros cuando nos tocaba hablar y hacer la vocería, es decir, transmitir el sentimiento de esa gente que la tenía contenido, y bueno, y ese sentimiento está en distintas partes de las regiones de Chile, en una política centralizada, en una política teledirigida, como hemos dicho en otras ocasiones, el poder que Chile sepa, en este minuto sepa de que hay una forma de vida que ha sido atropellada por el desdén, el dejar de ahí, dejarlos de lado y preocuparnos de otras cosas. Las grandes cosas son tareas del Estado, pero las pequeñas cosas son las que le mejoran la vida a la gente. Es decir, cambiar una simple pasarela por un puente va a permitir que esos campesinos que tenemos en el sur de Chile definitivamente puedan explotar su campo y no lo terminen vendiendo. Cosas como esas pasan en Aysén, pasan en todas las regiones del país. ¿Tú sientes que lo que tú hiciste en particular, Iván, y todo el movimiento de Aysén, ayudó justamente a la comprensión de la ciudadanía en general de lo que significan los movimientos sociales? Yo creo que nosotros hemos puesto un sello tal vez distinto, que normalmente el dirigente más choro es el que es el mejor dirigente. Nosotros hemos puesto la humildad como Patagoni, hemos puesto la humildad, la fuerza también, pero la humildad para tomar acuerdos, y en eso le hemos dejado un gran peso al gobierno. Y le hemos dejado un gran peso no solo al gobierno de turno, sino que le hemos dejado un gran peso al Estado, porque cuando, lo comentábamos delante, cuando los dirigentes vienen con la carpeta, cuando la Camila Vallejo llega con la carpeta, y los chicos, y también la gente de las mineras, y también los campesinos, y ellos llegan con la carpeta, nosotros decimos que Chile está a tiempo. Cada vez que llega alguien con la carpeta, Chile está a tiempo de poder decir, ¿sabes qué? Hay algo que no habíamos escuchado, hay algo que no habíamos visto, y tenemos que verlo con seriedad. El Estado no puede seguir teniendo un desdén con las regiones, no puede tener un desdén con aquello, porque esa desdén se acumula, y esa raya contenida normalmente termina en un ático prendido. Me gustaría hacer una pequeña aclaración de corte y de alta, que me parece que es muy importante, si me lo permiten. Dale. Pero, bueno, acá los protagonistas son las organizaciones sociales, entonces he escuchado por ahí algunos comentarios de que este es un programa militante. Y en rigor no es un programa militante, sino que es un programa que se enfoca de modo bastante particular y original, pone el foco, pone todo su centro en lo que significa la organización local en Chile, sectorial también, y en ocasiones nacional. Entonces, más que ser un programa militante, yo diría que es un programa que le da un protagonismo a la organización y que se permite, se da el lujo de que estos protagonistas, que son estas organizaciones, que son estos dirigentes y personas anónimas, tengan un espacio que no esté empatado editorialmente con la contraparte. Porque la contraparte tiene la prevencia, los diarios, tiene los medios de comunicación. Entonces, esta es la posibilidad de dedicarle 55 minutos a aquellos que generalmente tienen dos minutos, un minuto, una caluguita en un diario, etcétera, etcétera.